Tú eres el amor de mi vida, causa perdida, no quiero entender Devuélveme el corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que te di Devuélveme esa canción, a ti con sueños escribir Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Lo que yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón